Bien, un bloque más le pido la palabra, sumamos a esta charla a Reinaldo, la encina de la Federación de Estudiantes de Educación Superior. Bienvenido a la mesa. Bueno, muchas gracias por la invitación y obviamente un saludo a la audiencia. Bueno, si bien en el Consejo del Liberante ya tuvo difusión el trabajo que ustedes realizaron para lograr el boderto estudiantil superior, contanos un poco cómo fue ese proceso. Sí, este trabajo lo realizamos con organizaciones de educación superior de acá de la ciudad de Ushuaia, tanto IPES, CEN35 y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Lógicamente estuvimos consultando y trabajando con compañeros estudiantes de la Universidad de la UTN, de la Tecnológica Nacional. Y en realidad desde el año pasado venimos pensando en cómo tratar de pelear, como decimos nosotros, de luchar para lograr la gratuidad del boleto para los estudiantes de educación superior. Empezamos un trabajo en conjunto desde el año pasado pensando cómo desarrollar un proyecto que tuvo un buen puerto, por supuesto, que nos tomó acá el concejal Hugo Romero, que lo ingresó en el Consejo del Liberante. Nosotros trabajamos en una encuesta propia, trabajamos en una matriz de datos con 520 encuestas aproximadamente en todas las instituciones de educación superior, que el saldo de esta encuesta fue la necesidad que teníamos también de la gratuidad del boleto, la necesidad del transporte público. En este contexto fue que nosotros definimos el proyecto y lo ingresamos en el Consejo del Liberante, que fue con un tratamiento, creo que además de rápido, impecable. Y lo novedoso de esto es que no tanto el boleto universitario, que por supuesto es un gran logro, muchas ciudades del país se incorporan a esto, sino haber tenido el boleto universitario y de educación superior. El de educación superior es un elemento distintivo, que se agrega a la gratuidad. Sí, ahí hay un detalle, son dos ciudades, provincias en el país que implementan la gratuidad del boleto efectivamente. En la ciudad de La Plata se lo implementa de forma muy parcializada, y esto solamente a los estudiantes universitarios. Y en la ciudad de Córdoba tienen una implementación a la gratuidad del boleto, o sea, este derecho ampliado, tanto para los docentes, estudiantes, digo, a todo el sector de educación. Si hay algo innovador en esto, que es el conjunto de estudiantes de educación superior se junta, se reúne, bajo una misma bandera e implementa este tipo de proyectos. Por lo menos lo empezamos a trabajar, y como decía recién, tuvo una respuesta muy rápida desde la perspectiva política, hubo una voluntad política tanto del Consejo en su tratamiento, como de la promulgación por parte de la Intendencia. Bueno, para nosotros, digo, logramos, si se quiere, en todo este conjunto de condiciones, implementar la gratuidad del boleto de una forma impecable. Digo, creo que nosotros tuvimos hoy por hoy referentes de todo el país a nivel universitario, digo, pidiéndonos cómo trabajamos el proyecto y charlando mucho sobre cómo ir implementándolo en otros consejos deliberantes de otras ciudades. ¿Están trabajando ahora cómo implementarlo a nivel, cómo extender el beneficio a nivel provincial? Estamos trabajando en un proyecto en la federación que fue conformada posterior de este suceso que fue la gratuidad del boleto. Logramos trabajar ahora con organizaciones de compañeros de la ciudad de Río Grande y logramos generar esta federación. Hoy por hoy en esta federación están representadas seis agrupaciones de las distintas instituciones de educación superior de la provincia y estamos, lógicamente, también pensando y viendo la necesidad de esta movilidad estudiantil que se viene dando también en la provincia y que hoy por hoy no tiene ninguna respuesta. Pensando también en que el transporte entre las ciudades, entre Río Grande, Toluín y Ushuaia, tiene un transporte privado que tiene un costo muy alto para un estudiante y que tenemos compañeros que vienen a dedo de Toluín a estudiar en nuestras casas e inclusive hay un compañero que se recibió el año pasado en un profesor de matemática que se recibió de profesor viniendo a dedo de Toluín. Digo, mirando todas estas condiciones y también entendiendo la gravedad, si se quiere, cómo se vienen generando las políticas económicas, cómo vienen afectando a la posibilidad de que los jóvenes accedan a la educación pública, lo venimos trabajando. El hecho que haya cambiado el escenario, que sea hoy la sociedad del Estado la que esté a cargo de la administración de los colectivos, ¿eso hizo que este proyecto tuviese este acompañamiento? Porque digo, es una decisión política. Lo digo porque autobuses Santa Fe, que también operan en la ciudad de Rosario, en Rosario es muy problemático conseguir el boleto universitario, lo sé efectivamente porque además la empresa lo primero que dice es los números no cierran. ¿Hay un contexto político favorable? Yo quiero destacar nada más que el proyecto original obviamente fue aprobado allá en la gestión anterior, que fue presentado por el concejal Silvio Boquique, Boquique o que era para los estudiantes primarios y secundarios. Sí, yo lo escuchaba recién. Hay que destacar eso, ¿no? Justo teníamos dos años nosotros para lograr un beneficio para los estudiantes primarios y secundarios. Y esto salió súper rápido. Es otro escenario, ¿no? Es otro escenario político, que es lo que estábamos recién empezando a decir, favorable para este tipo de beneficios. Y me parece muy bien porque nosotros no estamos diciéndole al chico que hoy va a pie a la escuela. Vamos a decirlo más simple. El pibe que va a pie a la escuela porque vive en el barrio va a seguir yendo a pie. El que lo lleva al padre de paso al trabajo va a seguir llevando. El que viajaba en colectivo ahora viaja gratis. Y después está la posibilidad, ahora sí, con el boleto universitario, que no lo incorporamos aquella vez porque como se oponía tan férreamente el oficialismo, dijimos, bueno, esto lo podemos medir, el universitario no. Ellos hicieron el trabajo para más o menos tener un criterio de cuánto es el volumen de dinero que esto implica. Claro, cuantificarlo. Cuántificarlo, porque no está discriminado el boleto de cualquier persona con respecto al universitario. Bueno, ahora es probable que se vuelquen estudiantes universitarios al uso del colectivo en buena hora porque si tienen vehículo particular lo dejarán en la casa y si no, bueno, estamos contribuyendo en un escenario de crisis económica a que puedan ir a la universidad un poco más holgada. De hecho lo están haciendo porque ya fue promulgada la ordenanza y efectivamente al igual que los primarios y secundarios, en el galpón donde funciona la empresa de colectivos, los chicos se acercan con los requisitos que hay que llevar, el documento, se les hace el carnecito, tienen un horario, han establecido horarios para los estudiantes universitarios y superiores, así que eso está en marcha, al igual que el trámite del resto de los boletos gratuitos. Sí, también se cumplió, y esto para destacar, en este proyecto que salió, es la posibilidad que se le dio a las organizaciones de estudiantes participar en la reglamentación de este proyecto y que pudimos poner palabras justamente en la reglamentación. Tuvimos una reunión donde estuvimos trabajando en la reglamentación en la Secretaría de Transporte de la Municipalidad, que nos permite también, si se quiere, poner en palabra y poner ahí, plasmarla en un papel, la necesidad, si se quiere, del funcionamiento del boleto. A ver, lo concreto, la implementación creo que se va a dar dentro de muy poco, de muy poco tiempo, y la posibilidad de acceso que van a tener los estudiantes a este derecho va a ser dentro de muy poco. O sea, esperamos que para el segundo cuatrimestre, cuando se inician los espacios, las cursadas de vuelta, quienes lo necesiten puedan acceder a ese derecho. Algo muy puntual, digo, los estudiantes de universidad, a comparación o a diferencia, si quiere, del secundario o del primario, tenemos distintos horarios, distintas dinámicas, distintas prácticas. Por eso también anexamos o estamos mirando mucho este proyecto de la gratuidad del boleto provincial justamente por esto. Digo, hay compañeros que hacen prácticas profesionales en otra ciudad o en las distintas ciudades acá en la provincia y se ve esa diferencia. Quienes no tienen la posibilidad de acceder a pagar un boleto no pueden hacer esas prácticas profesionales. Creo que por eso es muy importante la implementación que se le va a dar ahora acá en la ciudad, el acceso que se le va a dar a los estudiantes y esta si se quiere, flexibilidad que se le da para que puedan cumplir con los horarios de cursada, pero también con las prácticas profesionales que tienen los compañeros. Sí, yo los invito a ver un informe que tenemos, una nota, una entrevista que realizamos con los vecinos del barrio Río Pipo, estamos hablando de que son 5.200 familias que también tienen necesidades, que también tienen una gran demanda, así que vamos a ver qué es lo que nos decían. Río Ladrillero, hasta la parada del colectivo que es Río El Cajonado, son 5 cuadras, pero tenemos que tener cuenta que hasta el fondo llega, que son más o menos 10 cuadras hasta el fondo, que hay gente ya viviendo, que ya se han entregado casas allá al fondo, y hay gente viviendo y son 10 cuadras, no sé si no son más que hay para caminar hasta la parada del colectivo. Cada media hora pasa, el colectivo viene cada media hora y a veces hace frío, a la mañana temprano, en la hora pico, hace frío, pero se afronta mucho y tienen que estar ahí en la parada, no tienen ni garita. Hay gente que termina a las 12 de la noche de trabajar en la fábrica, vienen en el colectivo y ya cuando vienen a la tranquera, ya el último para este lado tienen que venir caminando, y ahora se viene la época de invierno, nieve, lluvia, y es un problema, porque a veces también los jóvenes que estudian, los adolescentes que bajan ahí tienen que venir hasta el fondo caminar, que son de donde termina el colectivo, hasta el fondo son como 10 cuadras. Y hemos tenido casos de que han andado gente molestando a las jóvenes. Cuando le sobra tiempo el colectivo, se queda ahí en la parada acá, en Río Canjonado, queda capaz 15 minutos parado. Y esos 15 minutos que queda parado, puede entrar tranquilamente al barrio y hacer recorrido, porque le sobra tiempo, entonces quedan 15 minutos parado. Pasaba entonces la entrevista con los vecinos del barrio Río Pipo, dijimos son 5.200 familias, no llega a cubrir todo el barrio, el colectivo de la línea C, tienen problemas de demora, tienen problemas de conexión. Bueno, también hay cuestiones que ya se resolvieron, como la falta de iluminación, como la falta de patrulleros, ellos nos dijeron que ahora la policía hace un sondeo por el barrio y que la iluminación también se la colocaron. Pero el problema del colectivo sigue siendo una necesidad sin cubrir. Sí, nos reunimos con ellos, la recolección de residuos y el colectivo era para que lleguen hacia el final del barrio, porque el barrio avanza. El servicio, como decíamos, los servicios. Sí, absolutamente. Esto es de antes, digamos, es una cuestión que quedó, se hizo esa línea C que hace 20 cuadras y vuelve. ¿Qué pasa con esa línea C? Porque la línea C... Esa línea C va por Alem. Dice que solamente media hora y recorre un sector muy pequeño, ¿no? Sí, sí, sí. Se podría implementar. Llega hasta la estancia y ahí se bajan los vecinos, bajan los semalvinas y quedan a la estancia. Pero cada media hora, ¿no? Llega hasta los colegios. Exactamente, el reclamo de los vecinos, claro, el reclamo de los vecinos es que están faltando 15, 20 cuadras para llegar al fondo del barrio. Vamos a hacer un corte. Si hagamos un corte, ordenamos un poquito todo lo que es la tanda comercial y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!